Torneo de robótica Minisumo Radio Controlado en la semana de la ingeniería. Para nosotros ha sido un reto inmenso porque es la primera vez que se sabe que participa ingeniería industrial en una competencia de estas. Tratamos de trabajar mucho en equipo por el curso en el que nos estamos enfocando mucho con un profesor que nos dicta programación, en el que nos ayudó implementando algunas herramientas de conocimiento que él tiene y en base de experiencias también con el SENA. Entonces fue un trabajo conjunto y en donde hubo mucho reto de parte de nosotros para poder obtener un resultado que esperemos sea positivo. Hemos visto mucha variedad en los prototipos que han tenido los competidores, ha sido una experiencia muy bacana. Hemos estado arriba y abajo en todo y buscamos que la facultad siga haciendo este tipo de eventos. Primero agradecer a la sede FUSA Gasurá por haber organizado el torneo. Muchas gracias por el tercer puesto. Excelente, espero poder volver y espero que ustedes acepten nuestra invitación al siguiente semestre para nuestra competencia en UAT. Darles las gracias a la Universidad de Cundinamarca, a la sede FUSA, por la invitación y esta vez quedamos de segunda, la próxima venimos con el primero. Muchas gracias. De emocionado y nervioso por haber ganado, pero esto se complicó mucho, se complica mucho la verdad. Desde haberlo hecho pues la constancia y refinar esa cosa porque la verdad al principio no quiso ni dar. De esta manera damos por finalizado de manera exitosa el torneo de robótica mini sumo radio controlado organizado por la Facultad de Ingeniería en el marco de la Semana de Ingeniería. Agradecemos al decano de la Facultad, el ingeniero Javier Hernando Gracia Gil, por esta oportunidad, a todos los coordinadores y directores de programa, a los profesores que estuvieron hoy acá presentes y a todos los estudiantes que pusieron a prueba sus conocimientos y lograron competir de buena manera y llevarse un premio. Los invitamos para que en la siguiente Semana de Ingeniería vengan muchos más participantes y pongan a prueba sus conocimientos en el mundo de la robótica. Te esperamos. Vigilado Mineducación